Música 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 Tanabana Tanabana Bunti Hava Bunti Hava Bunei bhi Dua'ae Naihi Baz yaha Hai Saadish Be Shaman Saara Jaha hai Har Zalve Zalve Ki Yeh Hilti Jaha hai Hore Pia 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 His M promotion Hore Pia La vida de mi corazón Quiero pedir amor, quiero pedir amor Quiero pedir amor Quiero irnos a través de mi corazón Quiero irnos a través de mi corazón y 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